Subí que te llevo, vení. ¿Cómo? Pero ¿quién se cree que soy? Pará, solamente pensé que necesitabas ayuda, nada más. ¡Suscríbete al canal! 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 Espere, déjeme donde pueda pedir una grúa. Y no crea que subo a cualquier auto. Este no es cualquier auto. Es un Mazda RX-7 especial. Quiero decir que no subo con cualquier desconocido. Tampoco soy un desconocido. Tampoco soy un desconocido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!